Dile conmigo Has descender tu poder A los que estamos Dile creo en ti Creo en ti Jesús Lo que harás Lo que harás En mí Creo en ti Creo en ti En lo que harás En lo que harás En lo que harás En mí En mí Díselo fuerte Recibe Toda la gloria Recibe Toda la honra Precioso Hijo de Dios Recibe Toda la gloria Recibe Toda la honra Precioso Hijo de Dios Quiero levantar Quiero levantar Dile conmigo Hijo de tu poder A los que estamos Aquí Creo en ti Señor Dile creo en ti Creo en ti Lo que harás 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 En mí En mí Recibe toda la gloria, recibe todo el amor, precioso Hijo de Dios, recibe toda la gloria. Recibe toda la gloria, recibe todo el amor, precioso Hijo de Dios. Aleluya, adorale. Aleluya, el salzofón en esta noche, el salzofón. Aleluya, el salzofón en esta noche. Recibe toda la gloria, recibe todo el amor, precioso Hijo de Dios. Recibe toda la gloria, recibe todo el amor, precioso Hijo de Dios. Recibe toda la gloria, recibe todo el amor, precioso Hijo de Dios. Recibe toda la gloria, recibe toda la gloria, recibe todo el amor, precioso Hijo de Dios. Recibe toda la gloria, recibe todo el amor, precioso Hijo de Dios. Recibe toda la gloria, recibe todo el amor, precioso Hijo de Dios. Recibe toda la gloria, recibe toda la gloria, recibe todo el amor, precioso Hijo de Dios. Adiós. Adiós. Adiós.